Hace más de 75 años, un inmigrante polaco, Ignacio Platt, abrió un pequeño taller gráfico en la avenida Independencia al 600. Hoy, Platt Grupo Impresor es una de las empresas líderes del sector gráfico. Mantiene la tradición de calidad y puntualidad establecida por su fundador sobre la base de la más moderna tecnología y un equipo de colaboradores capacitados y motivados. Su moderna maquinaria le permite imprimir folletos, revistas, libros, reproducciones de arte y reproducciones de arte sobre tela. Platt Grupo Impresor. Vocación de liderazgo al servicio del arte de imprimir. Platt Grupo Impresor.